¡Oh, corte más que una rosa en el jardín del amor! ¡Con una bonita cara que pronto se desojó! ¡Y el querer con que soñaba que de ese engaño sufrió! ¡Rosa que yo cuidaba que pronto se marchitó! ¡Gabilán! ¡Que con plumaje de palomo! ¡Gabilán! ¡Vete a volar por otro cielo! ¡Y deja a mi hijo que te he conocido! ¡Levanta tu vuelo que no te quiero ver! ¡No es el que tú no me quieras! ¡La causa de mi amargura! Es que sin saber quién eres Cometí la locura de creerte de veras ¡Abrí mi pecho un cariño, cariño de mi visión! ¡Y hoy no tengo más de pena! ¡Y dolor y amargura! ¡Dentro del corazón! ¡Dentro del corazón! ¡Cometí la locura de creerte de veras ¡Dentro del corazón! Gracias por ver el video.